Yo le pregunté a doña Silvia Pinal sobre ese doloroso momento en el minuto que cambió mi destino y eso es lo que Silvia Pinal respondió. 17 de enero de 1963, en un parto natural, nace tu viridiana, tu viridiana real, tu viridiana alatriste Pinal. Pues sí, una niña preciosa, preciosa era preciosa y fue preciosa siempre, cariñosa, brillante, inteligente, pues el tiempo que vivió fue increíble. Y Luis Buñuel, Luis Buñuel fue el padrino de viridiana. Por supuesto, y la bautizamos con un padre en mi casa. ¡Qué amada! Y don Luis la detuvo y entonces dijo el padre, ¿cree usted en Dios? ¿Cree usted en Dios? Creo. Le sacaron el creo con tiramuzón. Por un lado se te fue viridiana en un accidente. Mi viri fue algo terrible eso. ¿Dónde estaba Silvia cuando ocurre eso? Yo estaba dormida en mi casa. Ella se murió muy temprano, se había ido a trabajar y chocó en las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Se había peleado con Garza, ¿no? Que era su novio. Sí, creo que sí salió de una fiesta, no sé, ya no me acuerdo si era de noche o de día, pero sí se salió de la fiesta y se chocó. Ella se mató. Qué choqueante, qué tremendo, qué... Sí, no fue. Son cosas que no puedes ni medir ni nada. Y que siempre quedará un hueco, ¿no? No, nunca estás preparado para eso, para nada. Híjole. O sea, debe ser, y tocamos madera, un dolor indescriptible el perder un hijo. Sí, y fíjate que, mira qué bonita foto la que vimos del bautizo. Ahorita lo vamos a pasar. Vimos ahorita una que también está ahí, el indio Fernández, Buñuel, y por supuesto le pone Viridiana por esta película tan famoso que hace al lado del director Luis Buñuel, ¿no? Oiga, pues vamos a verla, ¿no? ¿La vemos? Pues la vemos para que ustedes sepan. Vamos a verla, ya que estaba hablando del bautizo que fue Luis Buñuel, que le era ateo, y que cuando el padre les pregunta que si creen en Dios, Buñuel, a la fuerza, contestó y ahí está el gran indio Fernández. Y ella es la esposa del señor Luis Buñuel, quien está ahí, y vemos a una Silvia Pinal tan joven, bellísima, Viridiana, qué foto tan espectacular, es una joya, es una joya. Y como dato, fíjense que esta película, como lo dijiste Gustavo, le dio muchas glorias a la señora Silvia Pinal, una de estas glorias fue ganarse el premio La Palma de Oro en Canes, la película Viridiana está allá, de hecho ella tiene este reconocimiento, no sé si el señor Luis Buñuel se lo dio, y el productor de la película fue nada más nada menos que Gustavo la triste, papá de Viridiana, ex marido de la señora Pinal, que fue el señor que apóquinó el dinero para la realización.